Lagarto, estamos en la Plaza Cielo-Tierra, que es uno de los lugares que más tuvo participación la gente durante estas vacaciones de invierno. Y fundamentalmente los niños están buscando un lugar para conocer, para interiorizarse sobre ciertos asuntos, para involucrarse sobre conocimientos en particular que muchas veces son otorgados por los docentes, por quienes aquí comandan también este lugar, que fue el tan concurrido. Digamos que fue el más concurrido probablemente de la ciudad de Córdoba, buen día. Ah, qué difícil la pregunta. No me hagas que otros hablen mal de mí después. Bueno, no sé, estuvo muy, muy concurrido. Tuvimos muy, mucha gente acá. Hubo días que tenemos mil personas. Porque tenemos distintos horarios de visitas, visitas guiadas, visitas que puede la gente entrar sin guías, sin visitar. Entonces, con lo cual se suma mucho más. Los talleres que hicimos para los niños. ¿En el contexto de las vacaciones? En todo el contexto de las vacaciones. Las plantas de telescopio que hicimos, que fue masiva, entraba, ahí se era totalmente libre, y no había ni siquiera que anotarse, con lo cual vinieron esa noche y entró gente y miró, y miró, porque tenemos varios telescopios, los pusimos en el patio. A propósito de los telescopios, se viene el 27 de julio la luna de sangre. Primero, ¿qué es? Y segundo, ¿se va a poder ver aquí, en este planeta? El problema que vas a tener es que va a estar nublado el viernes, así que no vamos a poder ver nada. Todavía no está previsto por esta cuestión, ¿verdad? No, que cambie radicalmente el pronóstico del tiempo. Sí, el pronóstico está siendo bastante... Desde los últimos días está claro que el viernes va a estar nublado. Bueno, ¿y en qué consiste la luna? Bueno, el nublado de sangre es una luna que llena, ¿cierto? Que por la posición que tiene en ese momento la luna respecto a la Tierra, y el proceso también de refracción que se produce en la atmósfera terrestre, vos ves una luna muy grandota, color rojo, ¿sí? Que es lo que llama la atención, por el tamaño y por el color, ¿cierto? Y tiene que ver con la distancia Tierra-Luna y con la posición con respecto a la atmósfera, etc. Bien, y aquí en Córdoba, por lo dicho, no se va a poder ver, al menos en la ciudad. Si está nublado, no. No, si está nublado, no. Además, el efecto es más notable siempre cuando sale la luna, ¿cierto? O sea, y cuando está casi a nivel de horizonte. Acá en este parque nosotros tenemos, a nivel de horizonte, no tenemos tan buena visibilidad, porque tenemos árboles y tenemos edificios. Recién la vemos ya cuando está como a 25 grados arriba del horizonte. Entonces, no se va a ver, si tuviéramos la posibilidad de verla, no se va a ver tan bonita. Del lugar que sí podemos ver, pero no puede entrar tanta gente desde el telescopio, la cúpula del telescopio que está alta. Pero lo que hacemos en esos casos, cuando queremos mostrar algo, bajamos la señal porque está conectada por internet y podemos proyectar en una imagen de lo que se está viendo desde el telescopio o sobre la pantalla. Mirá vos. Porque ahí arriba no entran más de 20 personas. Lagarto, si ustedes quieren, recorremos muy brevemente este lugar que es fantástico. Y vos, nosotros vinimos el año pasado para la inauguración y aquí me cantaba Daniel que en el transcurso de este año ya vinieron 120.000 personas, Daniel. Del orden, entre 100 y 120.000 personas. ¿Qué va? ¿Este qué es? Este es el planetario. Planetario. Bien, ahí lo mostramos con una imagen y vamos a otro de los cuatro niveles que tiene. ¿Tres niveles? Tres niveles. Tres niveles. ¿Cuáles son los otros tres niveles? Bueno, justamente se llama Plaza Siluiterra, estuvimos en el nivel cielo. Y ahora estamos yendo hacia el nivel, el primer nivel que va a ser el nivel corteza terrestre. Mirá vos, qué lindo. Este es un viaje al centro de la Tierra, como en la novela de Julio Verne. Vamos a agarrar la boca de un... el cono de la boca del volcán. Sí. Vamos a ir bajando. Mirá vos. Qué lindo. Lagarto, la verdad que es un lugar de tres niveles que recorren los chicos en tres turnos porque desde martes a sábado se dividen los turnos a domingo, perdón. Se dividen los turnos de escolares que vienen aquí a interiorizarse con guías, con maestros, con docentes sobre lo que consiste esta plaza, ¿verdad? Bueno, y esto es, decía Daniel... Esta es la corteza terrestre, que es apenas una capita muy finita que tiene la Tierra. Es esta capa, no, más superficial. Acá también acá tenés la corteza, después tenés el manto, tenés el núcleo externo y el núcleo interno. Nosotros como si estuviéramos en esta parte de aquí. Pero vamos hacia el centro de la Tierra. Claro. Ah, es un viaje al centro de la Tierra. En la corteza donde existen todas estas cosas. Por ejemplo, todos los minerales están sobre la corteza. Todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados, hasta los 10, 20 kilómetros de profundidad, están en la corteza. Y aquí tenemos esta imagen de este resto fósil. Un resto fósil, exactamente. Ahí tenés el perrito y allá tenemos el dinosaurio que está metido en la corteza de la Tierra. Acá está en la tabla de elementos, para que los chicos vean que lo que hay en la corteza son elementos de la naturaleza. Y después uno baja al nivel que sigue, que es el nivel manto, que es este que está acá. Bueno, son diferentes niveles, Daniel. Simplemente para graficar y mostrarles a la gente que está bueno, que pueden venir. Qué lindo. Que lo traten de hacer en horarios en los que no están en refacciones, o limpiando, como ocurre los 10 lunes a esta hora. Claro, a esta hora es los lunes en casi todos los museos, el día, al menos en Argentina, o casi en muchos lugares del mundo, los lunes son los días de mantenimiento. Acá estamos en el nivel manto, acá se ve la parte de cómo son las placas tectónicas que están sobre arriba del manto, que son las causales de los terremotos, de los volcanes, etc. Entonces, bueno, ahí se les explica eso. Y después vamos al último nivel, que es el nivel núcleo. Núcleo, ahí. Estamos yendo al núcleo de la Tierra en este viaje. Fue caliente. Núcleo. Que estamos realizando, Lagarto. En el núcleo de la Tierra encontramos máquinas para limpiar. Hay que limpiar el núcleo de la Tierra. Bueno, y acá un poco les explica el microcine, que es este que está aquí. Y bueno, acá se les muestra a los chicos realmente cómo es el núcleo externo y el interno. Se explica por qué el interno es sólido, a pesar de que la temperatura está terriblemente alta, 5.000 grados centígrados. Lo que pasa es que hay muy mucha presión, con lo cual entonces la materia se mantiene sólida. Y al ser hierro, lo que se presume, al menos en la teoría del magneto, que la teoría hoy en día se tiene para cómo se forma el campo magnético terrestre, como está rotando ese hierro, que está en realidad en fase líquida, no sólido, sino en una fase líquida, está como rotando el líquido ahí y está cargado. Eso genera un campo magnético, que es el que muestra la brújula esencialmente, el campo magnético terrestre. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta explicación. Y por contarnos además qué significa la luna de sangre, e invitar a los cordobeses a que vengan horarios del planetario cielo-tierra. Bueno, nosotros empezamos a trabajar a las 9 de la mañana, terminamos a las 7 de la tarde, en ese horario hay distintos turnos, eso es los días de semana, miércoles, jueves y viernes, porque los lunes y martes se utilizan para mantenimiento. El horario, normalmente en la época esta, que es de vacaciones los chicos, mientras haya vacaciones, el horario está abierto dentro de ese horario para todo público. Cuando hay clases, nosotros, el horario se prioriza a las escuelas, entonces el público en general viene de dos y media a dos, y después tienen horarios de visita libre de cinco y media de la tarde hasta las siete de la tarde. Los otros horarios hay que pedir turnos, se lo hace, se hace por internet, en internet tienen un turnero, cliquean. Sí, la mejor manera es usar el internet porque es lo más rápido, y si no hay que estar en los teléfonos, se puede llamar por teléfono. Muchas gracias. Bueno. A vos. Bien, la gato, desde aquí, desde el centro de la tierra cerramos esta salida. Hermoso lugar, hay que ir, las maestras, todos tienen que llevarlo a los chicos. Bueno, ya han ido cien mil. Ahora digo yo, esta luna de sangre pasará algo así, raro, no, no. Suena como, te da un poco de escozor. A lo mejor emocionalmente sí pasan cosas. ¿En la qué? A lo mejor a nivel emocional. Hay una película que se llama Perfectos Desconocidos, es una película italiana, Perfectis Conociuti, que habla de las cosas que pasan cuando está la luna roja. Roja, la luna de sangre. Véanla porque es tremenda. Cosas terribles pasan. Si vos salís y abrís la ventana de tu casa y ves así, ¿te da miedo? Algo está pasando en la luna. Tenlo mucho cuidado. A algún lobo aullar también. A lo mejor en una vez es bueno lo que pasa y habrá que enamorarse ese día, te vas a enamorar. Cambio de ciclo. Si no, el susto. Mirá qué hermosa esa foto. ¿Dónde es? ¿En Grecia? En Grecia debe ser el partenón, ¿no? ¿Qué belleza es Grecia? Sí, mirá. Mirá qué lindo. ¿Por qué puede ser luna de fuego y el fuego es amor también? Claro, el fuego es amor, es pasión. Es pasión, es pasión.